Una vez más venimos aquí a visitar a los abuelitos, nuevamente hubo un hermano allá en los Estados Unidos y en su corazón tuvo bendición a los abuelitos, y se acuerda, es que estamos con miedo y miedo, Dios le bendiga, buenos días, doña Pilar que tal está, con frío doña Pilar, Ahorita se levantó, tiene mucho frío verdad, si pues, aquí venimos una vez más, pues aquí estaba en la Pilar, pero ustedes ya están levantándose, está entonces, si, está levantándose, si pues, ah pues aquí una vez más también, les traemos estas cositas también de que, nuevamente se las mandaron desde allá a los Estados Unidos, pues verdad, a el hermano Ramón, él se encuentra en Texas, él le ha pedido el favor que venga a dejarle las cositas aquí, pues verdad, Así es de que aquí estamos hermano Ramón, gracias por confiar en nosotros, y aunque sea un poco tarde, pero aquí estamos cumpliendo con el favor que usted nos pidió, pues de que les trajéramos pues, lo que usted nos encomendó pues, usted me pidió por favor que le trajera, le trajera un su litro de coca, pues aquí se lo traigo también hermano Ramón, aquí también, el francésito que usted me pidió también, que les mandara, aquí les traigo también pues, lo que usted me pidió, pues verdad, aquí estamos hermano Ramón cumpliendo con lo que usted nos pidió, pues aquí nuevamente, estamos visitando a los abuelitos, gracias a la generosidad de usted hermano Ramón, y de todas aquellas personas también, que de una u otra manera, también han querido bendecir la vida de los abuelitos, pues verdad, así es de que, como les traje, les traje pastas otra vez, y les traje pastas los días pasados, hoy les traje, les traje también salsitas, salsitas para comer con los huevitos, y también, también les traje pastas, pastas para que puedan, para que puedan comer también con los fideos también, pues verdad, así es de que, este como que es tomate, exactamente si es de tomate, es de tomate, esto se puede hacer también el fideo, también, también se puede hacer el fideo, así de que, aquí hay más cafecitos, aquí están los huevitos, de los huevitos para la, para la pasta, aquí está don Eusebio, molestando, miren las plantas que tienen, don Eusebio, don Eusebio, ¿qué tal está? yo le he vendido a don Eusebio, mucho gusto, ah, pues aquí estamos don Eusebio, aquí, aquí venimos de parte del hermano Ramón, que se encuentra en Texas, él les ha mandado estas cositas, pues verdad, y aquí también, aquí les traje el codito, que les gusta también, exactamente, aquí está el codito, pues va para que, para que se lo coman, para el almuerzo, pues verdad, ya, don Eusebio, ya no, 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 casi no está escuchando, no está escuchando, ese es pollo, es pollo, es pollo, el pollo, el que le trajimos la vez pasada, exactamente, de ese, de ese pollo, pues verdad, así es de que, hermano Ramón, así que cumplimos, entonces pues, con traerle las cositas, que usted nos pidió, favor, que si las trajéramos, pues verdad, aquí, aquí está Eusebio, que ya, casi no oye, y la visión, también, ya casi no, no, no le está funcionando, también, su estado de salud, se está deteriorando, pues, como no, ahí, ¿algunas vermas? ¿Ustedes? Sí, ¿es el pollo usted? ¿No oye? Sí, pues, muchas gracias, así es de que, aquí estamos, hermano Ramón, Dios me les bendiga, también a todos los suscriptores, del Gull Chapin, gracias por ese apoyo, también, que les han traído, los abuelitos, nosotros no les vamos a dar, tardando nada, no, no tenemos Dios, ya les dio, no, no te apedan, pero Dios, exactamente, Dios es el que toca, el corazón de las personas, para que les manden, estas cositas, por verdad, Él es el que, el que toca, el corazón de las personas, ¿no? A uno, medio la vamos pasando, yo, yo ya, ya acá, del que, ya, 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 mira, mira, �'alrafo, Christians, its close, pero estaba contando, ya a Pilar, que, ya, le están costando lidiar, con él en las noches, porque, hay momentos, donde, como que, س controla, como que su mente, como, como, como que se le afecta, se le altera, Y dice que trata de levantarse en horas de la noche Y salir, dice, salir, dice, sin rumbo Y a ella le da pena porque en la condición en la cual él se encuentra De que le está afectando mucho la mente a él, dice Ya en las noches, en las noches como que a él le agarra desesperación Trata de levantarse para querer salir, dice Y ella se pone mal porque directamente Donde lo mira a él como que sus nervios se le alteraran Como que si se trastornaran Como que si perdiera la razón Él así se pone, dice, y anoche le volvió a pasar otra vez lo mismo Dice, los días pasados también Así ha estado todos estos días Dice, la vez pasada que fue a traer leña Como ustedes lo miran en la condición en la que se encuentra Pero él siempre trata de ver de qué manera le trae sus cositas a ella Fue a traerle leña Y lamentablemente ya no aguantó a traer la carreta con leña Pues unos niños se la tuvieron que traer donde lo encontraron Pero así es, así es él Pues a pesar de su condición Él trata siempre de ver de qué manera hace algo Porque no puede estar quieto Pues así es la naturaleza de ellos Así han vivido pues Y así están hasta este momento Pues así es de que esta es la condición en la que ellos viven Esta es la casita donde ellos viven Ahí tienen su cama de madera Porque es de madera Y su cosita aquí donde están Pues así es de que Si de repente hay alguien que tal vez quiera colaborar con ellos Para ver si se puede traer un médico Pues entonces se lo agradeceríamos Estaríamos buscando tal vez un contacto con un doctor cristiano Para ver de qué manera nos puede echar la mano Pero que sí, definitivamente pues la condición de don Eusebio Cada vez se está deteriorando más Pues hoy lo miramos un poquito ya Ya más decaído Pero como él dice pues Así es, así es de que Que Dios me les bendiga Y suscríbanse al Good Chapin Hasta pronto Salvemos Salvemos a Ramón Digámosle gracias, gracias, gracias Gracias pues don Ramón Gracias por lo que usted Gracias, gracias, gracias Gracias por lo que están mandando Pues verdad Ahí dice que hermano Ramón Dios me le bendiga pues Y gracias por ese apoyo Que ha tenido para bendecir la vida a los abuelitos Gracias por confiar en nosotros Y a todos aquellos A todos aquellos que miran el canal Suscríbanse al Good Chapin Que Dios les bendiga Y hasta una próxima oportunidad Una vez más venimos aquí Donde los abuelitos Don Eusebio y Doña Pilar Pues aquí estamos entrando ahorita Al pedazo de la finca Donde En donde ellos viven En donde ellos han estado Desde hace muchos años Pues desde que nacieron Pues esta es Prácticamente parte De la entrada a la finca Pues La parte que ya está modernizada Porque aquí ya hicieron una calle Es donde entramos ahorita Del asfalto Y aquí es la pura entrada De la finca Pues aquí es donde Entonces Están los abuelitos Pues así es de que Una vez más Venimos también A visitarles Traéndoles Nuevamente La ayuda que les mandaron Allá desde los Estados Unidos Los hermanos Que en su corazón Hoy tuvieron Bendecir La vida de ellos Así es de que Aquí estamos llegando Ya prácticamente A donde Donde ellos Donde ellos están Aquí En esa entrada Es donde ellos viven Aquí para adentro Hoy es la nena Hoy es la nena La que se vino Ah pobre No se vino Ay que amor La gente grande No se puede Y pues Pues aquí estamos Una vez más Oye Pilar Aquí nuevamente Viniendo pues Que hermano Héctor Hoy ha Ha tenido en su corazón El bendecir la vida De ustedes En este día Pues desde los Estados Unidos Buenas tardes De los Estados Unidos Le venimos a dejar La carreta Chevito Porque no podía Ahorita acaban De venir a dejar Una carreta Con la que él Con la que no puede Con la que él anda Es la que le emociona Pero no puede No puede No puede No tiene fuerza Sí pues La escalera Sí verdad Sí Pues aquí le traemos Estas cosas Una vez más Oye Pilar Aquí tratando Los dulcitos Que les gustan A ustedes también Gracias No soy yo Es el hermano De los Estados Unidos El que hoy Nuevamente Hermano Ramón Les ha Les ha mandado Esto pues Verdad Entonces Aquí están Estas cositas Aquí está la carnita Para que haga su caldito Una vez más Las verduras Aquí también Hay maíz ¿Verdad? Hay maíz El maíz Usted es el que El que le está sirviendo Pues verdad Pues estamos oyendo Con doña Pilar Pues de que Don Eusebio No se encuentra Fue a traer Fue a traer Por ahí Unos sus palitos Para Unos sus palitos Para que Unos sus palitos Para que Tenga para Para su cocina Para la Para la Cocinita Porque aquí Es muy difícil De que comer Si verdad Y entonces Ahorita nos enteramos De que como Él no aguantó A traer la carreta Entonces por ahí Lo encontraron Dice por ahí No sabemos en donde Que parte de la finca Se quedó él Solo la carreta Le hicieron favor De traer Que ahí está La carreta En la cual Él andaba traiendo leña Pero De lo grande Que está Me están informando Bueno ya sabemos Que está grande Pues Pero que Como que Últimamente Como que Si ha tenido Un poco De más Quebrantos De salud Y De esa cuenta Pues Definitivamente Los años Los años Ya le están afectando Y entonces Se quedó Por allá Dentro de la finca Se quedó Dicen Hasta ver En que lugar Se encontrará Pues Entonces Hermano Ramón Ahí sí que Hermano Héctor Perdón Que Dios Le bendiga Que Dios Le bendiga Hermano Héctor Por lo que Usted está Haciendo En esta oportunidad Por los abuelitos Así es de que Aquí está Aquí está Entonces Doña Filá Para que haga Su caldito Aquí también Aquí también Hay un juguito También pues Para que ustedes Se lo puedan tomar Pues También de la misma Manera Él me pidió Favor Me pidió Favor Que les entregara También a ustedes Parte De lo que Entonces Una parte es Para usted Y la otra Parte es Para don Eusebio Así de que Me hace favor Me hace favor De entregárselo Pues Porque Eso fue El deseo Del hermano Que está En los Estados Unidos Él me pidió Favor Que les entregara Esto Y que también Les entregara Eso en efectivo Pues Así es de que Aquí está Para que Para que haga Su caldito Pues Así es de que Hermano Hermano Héctor Dios me le bendiga Gracias Por confiar En nosotros Aquí pues Estamos haciendo Entrega Entonces Pues De lo que Usted Generosamente Les ha mandado A los abuelitos En esta oportunidad Pues Que Dios Me le bendiga Y que El Señor Siga añadiendo También Hacia su vida Hermano Héctor Mucho más De lo que Usted está Haciendo También Por el prójimo Hermano Héctor Así es de que Muchísimas Gracias Una vez más A nombre De mi familia Le bendecimos Y le agradecemos Y deseamos Y le pedimos Al Señor Que él Le añada Muchas veces Más De lo que Usted hace Pues Que Dios Me le bendiga Hermano Héctor Muy buenos días Y en una próxima Oportunidad Por ahí Nos seguimos Comunicando Si Dios Así lo permite Pues verdad Que Dios Me le bendiga Hermano Vamos a poner Lamentablemente Lamentablemente Pues No he estado En Eusebio Escuchó Que dice Doña Pilar Pues De que Fue a traer Unos palitos Y por allá Se quedó cansado Donde ya no aguantó A regresar Pues Así es de que Le agradecemos Hermano Héctor Gracias 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 Que Dios Que Dios Me le bendiga Y gracias Por lo que usted Hace Esta es la forma En la cual Los abuelitos Viven Así es de que También A los suscriptores Del Good Chapin Gracias También Por el apoyo También Que ustedes También Le han dado A los abuelitos A través De cada uno De ustedes Que en su corazón Ha tenido El poder Bendecirlos También Así es de que Los que miran Este canal Suscríbanse Al Good Chapin Que Dios Les bendiga Gracias 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 Gracias